En cumplimiento de la normativa se desarrolló cabildo abierto dentro del proceso de ajuste excepcional al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio. La temática es la aprobación de inclusión de siete asociaciones de vivienda en el perímetro urbano. ...organizaciones, aquellos lotes que pueden ser susceptibles de ser incorporados única y exclusivamente para vivienda de interés social, interés prioritario y usos complementarios. Eso es lo que tenemos que determinar y otros requisitos que establece la misma ley, que no tenga afectaciones ambientales, que no tenga problemas de conectividad, es decir, que tengan tema de conectividad vial, el tema de conectividad de servicios públicos, energía y acueducto. Esos son los requisitos fundamentales. De igual manera, hay otro requisito que también estaba exigiendo, que está cumpliéndose, de que esté pegado al perímetro urbano. Se analiza el ingreso de otras asociaciones de vivienda en la disponibilidad de terreno. Estamos hablando que podríamos entrar a resolver aproximadamente dos mil soluciones de vivienda aquí en el municipio de Paso, en un déficit de vivienda bastante amplio, que está contemplado en el Plan de Desarrollo, un déficit de vivienda aproximadamente de 16 mil. Habilitar terreno ya no hay donde construir, esta es una gran oportunidad. La ley tiene vigencia hasta el año 2020 y ese es un trámite que estamos haciendo en Bogotá, hablando con los ministros y hablando con los delegados de gobierno, para que se dé amplitud más tiempo a esta ley y que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2020. El próximo 22 de octubre se desarrollará la continuidad del cabildo.